Zacarías 10. Una promesa de reunificar a Israel. A. La superioridad del reinado del Mesías. 1. 1. La naturaleza bendita del reinado del Mesías. Pedida Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. A. Pedida Jehová lluvia en la estación tardía. El antiguo Israel no tenía sistema de riego y dependía de la lluvia para regar sus cultivos. En tiempos de sequía, nada crecía por lo que Israel dependía tanto de la lluvia temprana, que caía en otoño, como de la estación tardía, que caía en primavera. B. Os dará lluvia abundante. El Señor desafió a su pueblo diciendo, sé lo suficientemente valiente como para pedirme, y yo responderé tu oración. Proporcionaré lo que sólo yo puedo proporcionar. Se hierba verde en el campo a cada uno, en las ideas de igualdad del hombre, a menudo todos terminan igualmente pobres. La idea de Dios de la igualdad significa abundancia para todos. 2. 2 a 5. Sólo el pueblo del Dios verdadero vencerá al final. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Ah, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. La antigua palabra hebrea para ídolos aquí es terafines, que significa ídolos domésticos comunes. Los adivinos consultaban los espíritus de los ídolos para predecir el futuro. Dios advierte a su pueblo que no hay ayuda real ni de los ídolos ni de sus representantes, vano es su consuelo. D. Sufre porque no tiene pastor. La gente había escuchado a los líderes falsos y engañosos, y parte de la razón era porque había una falta de liderazgo piadoso. C. Los pondrá como su caballo de honor en la guerra, en misericordia. Dios transformaría a su pueblo de un rebaño de ovejas a una manada de caballos de batalla, listos para la guerra. D. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Aunque Dios estaba disgustado con los pastores de Israel, levantaría al pastor perfecto de Judá y para Judá. I. Jesús es la piedra angular, el fundamento, la medida y la norma. Isaías 28 horas y 16 minutos. Salmos 118. 22-23. Mateo 21-42. Hechos 4-11. 1 Pedro 2. 4-5. II. Jesús es la clavija, sujetando todas las cosas con seguridad. Isaías 22. 23-24. 3. Jesús es el arco de guerra, un fuerte luchador por el bien. Isaías 63. 1-4. Apocalipsis 19, 11-16. 4. Jesús es el líder de todo apremiador sobre su pueblo. Apocalipsis 19-16. Ve Israel reunificado y fortalecido. 1-6-7. Israel es fortalecido. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Ah, yo fortaleceré la casa de Judá. La promesa del pasaje anterior se repite más intensamente. Dios salvará y bendecirá a Israel y tendrá piedad de ellos. Esta bendición incluiría a todas las tribus de Israel, incluso la casa de José, los del reino del norte conquistado. Y Dios tiene fuerza para nosotros también. Efesios 6-10 nos dice que podemos recurrir a sus recursos para fortalecernos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dos, la disponibilidad de la fuerza de Dios significa que habrá oportunidades para que la usemos. El Señor no dice, te quitaré de tus labores, sino, te fortaleceré, para que puedas realizarlas. Spurgeon Ve, sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Jehová no sólo devolverá fuerza a Israel, sino también alegría. Su sentido de derrota y debilidad será reemplazado por alegría. Dos, ocho a doce, Israel reunificado en la tierra, desde todos los extremos de la tierra. Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galad y de Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Ah, yo los llamaré con un silbido, y los reuniré. La promesa de reunificar a Israel se repite a menudo en las profecías del Nuevo Pacto. Aunque Israel había sido esparcido entre las naciones, aún en lejanos países se acordarán de mí, y volverán a la tierra. Y que en el siglo XX, muchos judíos se reunieron de nuevo en la tierra de Israel, en 1948, Israel volvió a ser una nación, después de más de dos mil años sin ser una nación. ¿La reunificación de Israel del siglo XX cumple esta profecía? Lo cumple en parte, pero sólo en parte, porque Israel será reunificado de nuevo en la fe, no en el rechazo del Señor y su Salvador. La reunificación comenzó con incredulidad, pero terminará en fe y confianza en Jesús. Ve, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre. Cuando Dios reunifique a Israel y derrote a sus enemigos, ellos caminarán en libertad y en autonomía nuevamente. Será como un nuevo éxodo de Egipto, completo con milagros similares al éxodo. La tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl